Muy buenas a todos locos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, nuevo vídeo de GTA V, esta vez os traigo el Bugatti Veyron, ya sabéis el coche está valorado dentro del juego en un millón de dólares, ahí habéis visto las ubicaciones, es bastante sencillo de encontrar la verdad, puede que no le encontréis el coche a la primera, ya que digamos no aparece siempre, aparece cada cierto tiempo, entonces si veis que no está aquí el coche se distingue bastante bien, la verdad, sobre todo si tiene un todoterreno como yo ahí delante, como veis el coche está guapísimo y se distingue bastante bien, así que si no lo encontráis, simplemente daros una vueltita por ahí, matar unos cuantos, hacer un poco el loco, o unas vueltas a la manzana y luego volvéis y seguro que está, si no pues lo dicho, liarla por ahí un poquito y volvéis otra vez a por el Bugatti y ya lo tendréis, como veis el coche está bastante guapo, no es de los que más me han gustado así en plan de conducción y tal, pero una vez que te vas haciendo un poquito al coche, la verdad es que se maneja de lujo y sobre todo si tenéis pasta, si tenéis pasta, mejorarlo todo lo que podáis, yo tenía pasta en ese momento y estuve mejorando el Bugatti, le puse de todo aparte de las mejoras de motor, el turbo y demás cosillas, le puse también el blindaje al 80% y la verdad es que sinceramente se convirtió en una bestia de coche, o sea, no había quien parara esto, no como aquí que la verdad se me iba un poquitín y también metiéndole neumáticos, frenada y demás, pues el coche mejora una, una barbaridad, así que nada chicos, ya sabéis, ahí tenéis el Bugatti Veyron, nada más cogerlo, o sea, ni os lo penséis, llevároslo a casa, os lo guardáis, porque para empezar la verdad es que es un coche que está de putísima madre, sobre todo cuando no tienes pasta y puedes fardar un poquito, si te vas a las prostitutas y demás, pues puedes fardar de coche. Esto ha sido todo chicos, ya sabéis que podéis apoyar, podéis apoyar el canal, el vídeo con un like, si no podéis dejar vuestro comentario ahí abajo y si no estáis suscritos, pues suscribiros al canal ya, joder, a que estéis esperando, así que nada chicos, lo dicho, un saludete y hasta la próxima, chao chao.